Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. El amor está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo, y casi puedo tocarte, con una fruta madura, presiento que voy a amarte. Más allá de la locura, voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a entorracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. Y así descansa caminas, voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido, como una flor por el suelo, no existe nada prohibido, entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a entorracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. De pasión, de pasión, de pasión, de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. Y por el suelo nuestra ropa, suave y bruta gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. Como una semilla de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión.